Las agresiones con armas perpetradas por estudiantes en escuelas se trata de un fenómeno multifactorial. Los jóvenes agresores en muchas ocasiones están inmersos en un entorno de precariedad y problemas familiares, sociales o de salud mental, lo que influye en estas conductas violentas. La poca vigilancia que existe, sin embargo, esa vigilancia se debe que en gran medida los padres y las madres tienen obligaciones económicas que cumplir y en ese sentido, pues bueno, el trabajo les consume mucho de su tiempo. Esta situación, combinada con el acceso no regulado a las redes sociales y contenidos que incitan a la violencia, crea un entorno propicio para su normalización. De más, el sociólogo resalta que los problemas de salud mental a menudo son ignorados o no se tiene acceso a su atención, lo que agrava los conflictos que experimenta. El entorno escolar también juega un papel fundamental, ya que el comportamiento agresivo de las y los alumnos muchas veces refleja lo que se vive en casa. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública ya han hecho protocolos de intervención para estos actos, donde nos mencionan que docentes, tutores y padres de familia son los principales responsables de mantener la prevención para estas actitudes. La comunidad debe asumir su parte de responsabilidad en el combate a este tipo de violencia. Que veamos esto con una visión de comunidad. Si yo no me intereso por esos cambios de actitud del amigo de mi hijo o de mi hija, no me voy a dar cuenta de que quizás ahí está surgiendo un problema, quizás él trae un problema que si no se atiende puede derivar en cosas más graves que entonces iban a repercutir en mi hijo. Así como la familia, la escuela y la comunidad, el sector privado y los gobiernos tienen responsabilidad, los primeros, en generar condiciones, salarios y jornadas laborales dignas que permitan brindar más y mejor atención a hijas e hijos, mientras que los segundos principalmente en la atención a la salud mental, la cual presenta serias deficiencias en el sector público. Eddie González, Meganoticias.